Se notó un incremento en el movimiento de personas en la terminal de ómnibus a raíz del último fin de semana largo. Entre los destinos turísticos más elegidos aparecen una vez más Córdoba y también el norte del país. Bueno, muchísimo movimiento, por suerte muchísimo movimiento. Incluso, como les había dicho en la nota anterior, los coches ya estaban completos, pero el día 7 habilitaron las butacas COVID. O sea que los coches viajaron al 100% de la capacidad. Entonces, bueno, todas esas butacas que se habilitaron enseguida se ocuparon con la gente que había quedado esperando para ver si conseguía algún lugar. Así que bien, los coches al 100%, mucho movimiento y sobre todo notamos mucho movimiento el día domingo y ayer lunes hacia Rosario. O sea, toda la gente volvía y los coches, por lo menos los 33 barra 9, salían todos completos. O sea, con las ocupaciones habilitadas, digamos, todos completos. Bien, en cuanto a destinos turísticos, ¿qué fue lo que más se pudo ver, lo que más se vendió? Bueno, el norte, nos sorprendió muchísimo el norte. Obviamente, Carlos Paz, como siempre. Y Mar del Plata, mucho también. Todo lo que es la costa. Bueno, también hubo mucha gente que nos pidió, por ejemplo, destino nuevo, como Catamarca, La Rioja. Bueno, Carlos Paz, obviamente, y lo que es las sierras, Capilla del Monte, Cruz del Eje, muchísimo, muchísimo. La gente es como que sigue prefiriendo las sierras. Para estas escapadas, así, bueno, todo lo que es las sierras se vende muchísimo. Claro, Córdoba es una fija, pero la novedad está, bueno, en algunas provincias del norte. Sí, eso, la novedad del norte, que nos llama mucho la atención, que, bueno, la gente lo está eligiendo mucho. Aparte, porque, bueno, la combinación tenemos para venderles acá desde Rosario a Tucumán, por ejemplo, si quisieren ir, o Cañada-Córdoba, Córdoba-Tucumán, haciendo transbordo. Todo lo consiguen, digamos, en esta ventanilla, en un mismo lugar, como ya les armamos la combinación. Entonces, también eso es lo que queda cómodo a la gente. ¿Todas son por combinaciones, Sonia, o algunos directamente desde Cañada pueden llegar a las provincias del norte? No, todo es con combinación. Acá armamos la combinación, ya sea desde Rosario o por Córdoba. Antes estaba el Cata, que iba a Mendoza, salía desde Cañada, que también fue uno de los destinos elegidos Mendoza. Pero, bueno, ahora no está pasando por Cañada, sino que se vende desde Rosario, Rosario y Mendoza. ¿Qué fue lo que más se vio, Sonia? ¿Familias, grupos de amigos o amigas? Un poco de todo, sí. Familias, mucho. Te diría que la mayoría eran familias. Pero también los grupos de amigos sacaron bastante. Y ya están sacando para enero. Eso es lo que nos llama mucho la atención. Que por ahí no están todavía cargados los servicios. Se pidió, así que, bueno, en esta semana iban a cargar todos los servicios para enero, digamos. Entonces ya los adolescentes están sacando para esta fecha. Bien. Entonces podemos dar cuenta que a comparación de fines de semana anteriores, los más recientes, bueno, el movimiento fue mucho mayor. Sí, muchísimo mayor. Además que fue un fin de semana re largo. Entonces como que aprovecharon. Así que, bien. Muchísimo mayor el movimiento.